Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende la tele, buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prendelo, préndelo Tu latina, yo latino, every party to junto conmigo La comunidad completa, siempre al día dando la hora Prende tu televisor, prende tu televisor Que todo es mira TV, y mira que bien se ve De luna viene, comienza y ya estamos al aire Al aire y no lo cambie, no Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende la tele, buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prendelo, préndelo ¿Qué tal amigos? Seguimos aquí en Buenos Días Latino Y como siempre, Buenos Días Latino les trae siempre lo mejor del arte y de la cultura Así que a continuación les invitamos a recorrer una vez más el museo de Henry B. Plant Esta vez lo visitamos para algo muy especial Y también tenemos algo pues queremos demostrarle con nuestro amigo Eric que los visitó Así que vamos a ver, abre nuevamente las puertas para Buenos Días Latino, adelante Muy buenos días latino, hoy en Arte y Cultura me encuentro en el museo Henry B. Plant Una joya de la arquitectura del siglo pasado, aquí en la ciudad de Tampa, acompáñenme Retrocede en el tiempo e imagine que es un huésped del suntuoso Hotel Tampa Bay Durante su visita al único hotel museo del ferrocarril de la era victoriana del país El museo fue fundado en 1933 y continúa brindando oportunidades únicas para aprender sobre el elegante estilo de vida De los primeros turistas de Florida y la influencia de Henry B. Plant Y me encuentro conversando con Lisen Heumann Quien atiende las relaciones públicas aquí en el museo Henry B. Plant de la ciudad de Tampa Hola Lisen, ¿cómo estás? Bien, gracias Eric, ¿y tú? Muy bien, quiero que le expliques a los amigos televidentes que ofrece el museo Henry B. Plant hoy Cada primer viernes del mes el museo de Henry B. Plant de 5 a la tarde a la 7 de la noche Ofrece entrada gratis, también tenemos degustación de vinos y música de jazz Gracias Lisen por dedicarnos tu tiempo Y ahora les invito a los amigos televidentes que nos acompañen a hacer un recorrido por este hermoso museo Mientras el Hotel Tampa Bay estaba en construcción Henry y Margaret Plant viajaron mucho por Europa para adquirir mobiliario para el hotel Esculturas monumentales, jardines de piso orientales, relojes y muebles franceses, pinturas y tapices lujosos Fueron algunos de los objetos que llenaron 41 vagones con destino al hotel Hoy muchos de estos objetos perduran y están en exhibición Considerado en su conjunto, el mobiliario es un testimonio no solo del estilo de vida opulento de la época Sino también del gusto personal de Henry y Margaret Plant Y bien mis amigos, espero que nuestro recorrido por el museo Henry B. Plant de la ciudad de Tampa Les haya sido de gran interés Les recuerdo que la cita es el primer viernes de cada mes A partir de las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche Una cita que usted no se puede perder Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende la tele Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prendelo, préndelo Tu latina, yo latino, el primer barito junto conmigo La comunidad completa, siempre al día da toda la hora Prende tu televisor, prende tu televisor Que no es mira TV y mira que bien se ve De luna viene, comienza y ya estamos al aire Tú sabes Al aire y no lo cambies, no Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende la tele Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prendelo, préndelo Prende la tele